Hola pequeños Spires, bienvenidos a un nuevo video de vuestro amigo vecino, Venom Bueno, vamos a estar hablando sobre el análisis en frío, sobre el partido de ayer entre Francia y Marruecos Sobre la potencial final entre... bueno, potencial final no Sobre la final del domingo entre Argentina y Francia Y un poco os voy a contar mis impresiones o lo que yo creo que va a pasar Lo que yo creo que debe ser el desenlace, lo que a mi me parecería justo, lo que a mi me gustaría Es decir, que un poco os voy a dar mi opinión sobre lo que creo que sería importante que sucediera en este mundial Y un poco también una reflexión sobre lo que ha venido pasando en este mundial ¿Vale? Porque es verdad que hace dos días estaba empezando el mundial Y ya se ha acabado macho, y ahora hasta dentro de cuatro años no hay otro mundial Y es muy loco, es muy loco Antes de nada, antes de nada dejarme deciros que el Spider está de vacaciones, ya lo sabéis Bueno, está por ahí viajando, se lo está pasando bien, va a estar todavía unos días más fuera Así que... antes de nada quiero daros las gracias también por el apoyo que le estáis dando a mis vídeos A los vídeos que estoy haciendo, la verdad que... Obviamente no todos los vídeos van tan bien como deberían Pero la mayoría de comentarios son positivos, la mayoría de los vídeos los estáis viendo igual que... O prácticamente igual que si fueran del Spider Y yo solo os puedo dar las gracias porque no hay nada que quiera más yo Que el Spider pueda descansar, que pueda desconectar para que... Más que nada para que luego pueda volver con más fuerza Porque no os hacéis una idea de lo difícil que es estar todos los días creando contenido Trayendo puntos de vista nuevos para que no suena repetitivo Comentar la actualidad con algo un poco diferente a lo que comenten los demás Porque al final si siempre vas al son de lo que la gente quiere Pues acabas simplemente siendo una réplica de los demás youtubers O de los demás periodistas que comentan el fútbol y la actualidad deportiva Y por tanto intentar pensar todo eso Intentar traer 5, 6, 7 vídeos diarios de diferentes cosas Es súper complicado Y para alguien que no está acostumbrado como yo pues todavía más Y suplir encima a otra persona que sabes que lo hace mejor que tú Pues aún implica mucho más esfuerzo y mucho más presión por decirlo de alguna manera Así que os doy las gracias de todo corazón por estar viendo los vídeos Por estar comentándolos Y joder que nos hacéis felices a todos las personas que estamos en el equipo del Spider Porque podemos dejar que él descanse Es como cuando Messi camina por el campo y los demás corremos Pues es verdad que es más bonito ver jugar a Messi Pero para que Messi pueda deslumbrar pues necesita también caminar de vez en cuando Dicho esto vamos a comentar un poco sobre el partido de ayer entre Francia y Marruecos Yo la verdad que me quedé un poco Bueno un poco frío con Francia Quedé un poco frío con Francia Porque no les vi hacer nada especial la verdad Contra Inglaterra me pasó lo mismo Vi el partido contra Inglaterra y me pareció más equipo de Inglaterra que Francia Y en este caso Francia me ha parecido un equipo que se encerró Le dejó la posesión a Marruecos Que tuvo casi un 65% de posesión Bueno se valió del gol que marcó en los primeros 5 minutos Se agarró a eso y luego al final ya cuando Marruecos iba a la desesperada Pues tuvo un chispazo de Mbappé y le acabó empujando Un tipo que por cierto marcó a los 40 segundos de entrada del campo Pero Francia es que no le voy a hacer mucho más Mbappé realmente es lo que tiene O sea se pega 4 sprints Es un atleta increíble O sea es un jugador que a nivel de físico es brutal Lo que corre ese tío Lo que... O sea se tira el balón un poco largo y le saca 3 metros al defensa Eso es una de las cosas que va a tener que controlar Argentina si no quiere tener problemas Pero más allá de eso tampoco le voy a hacer muchas cosas Estaba defendiendo con el resto en su campo Bueno yo entiendo que en unas semifinales de mundial Y ganando 1-0 tienes que hacer lo que sea para mantener el resultado Pero bueno No me... No sé Ni en cuartos ni en semifinales Francia me parece un equipo temible Un equipo que yo diga hostia que equipo... Que supremacía Ahora eso sí Le veo una eficacia Y le veo una... Que con nada te hacen gol Que es lo que me da miedo O sea... Es la sensación de que cada vez que coge el balón Francia en ataque te puede marcar Porque tiene muchísimos jugadores de muchísima calidad O sea creo que... Con Inglaterra y con Marruecos la clave ha estado ahí Sin tener yo demasiada idea de fútbol Creo que la clave ha estado en los jugadores individuales Que nombre por nombre son infinitamente mejores los de Francia que los de... Que los de Marruecos Dicho esto... Dicho esto... También tengo que decir que... Griezmann y Chouameni... Han hecho unas declaraciones... Que... Bueno... Que pueden sorprender un poco Griezmann por ejemplo ayer... Dijo al terminar el partido... Que por cierto le dieron el MVP a Griezmann frente a Marruecos... No sé tío... Si yo Griezmann... Eh... Hombre... Si gana el Mundial... Va a haber ganado dos Mundiales siendo titular en los dos... Pero... No sé... Es que yo a Griezmann no le veo nada... O sea... Es un jugador que sí... Que toca... Que tal... Y con Francia es verdad que... Por lo menos no hace el ridículo como hace en el Barça o en el Atlético de Madrid Pero... Tanto como para decir que es un jugador clave y tal... No sé tíos... Eh... No sé qué pensáis vosotros... Bueno... Ayer al acabar el partido después de darle el MVP a Griezmann... Dice lo siguiente... Dice que jugar contra Messi será... Será raro... Será diferente... Dice... Con Leo en el equipo rival siempre es diferente... Hemos visto todos los partidos de Argentina... Es un partido difícil... Eh... Leo está en plena forma... Y... Tienen mucho... Y han hecho grupo... Como nosotros... Dice... No será un partido fácil... Vamos a tener que esforzarnos... Y a partir de mañana los vamos a analizar... Y ver cuál es la mejor manera de ganarles... Eh... Y luego también... Dijo una cosa... Que pone en valor el trabajo de España también... Joder... Que es que... A ver... Yo soy español tío... Y... Sé que muchos de los que veis los vídeos no lo sois... Algunos sí... Otros no... Pero al final yo soy español... Y me jode... Toda la crítica que ha habido... Con Luis Enrique... Los mismos que ahora critican a Messi... Antes estaban criticando a Luis Enrique... Y fíjate... Griezmann dice... Los marroquíes me han impresionado por el trabajo colectivo... Ofensivo... Y defensivo... Tras el descanso nos han generado mucho... No mucho... Que les han pegado un baño en la segunda parte... Dice... Menos mal que el entrenador se ha dado cuenta... Y ha puesto a Marcos Turán... Para ayudar a Teo en la banda... Que le están generando problemas... Dice... Tíos... Ayer... Yo vi una Francia encerrada en el área... Y Marruecos dominando... Creando ocasiones... Centros... Chutes... Lo que pasa es que a Marruecos... Al final... Le falta... Esos jugadores determinantes... Que si tiene Francia... Que si tiene Francia... Que... Que... Te la enchufan... Pues eso es lo que le faltó ayer a Marruecos... Chicos... Que queréis que os diga... Luego también ha habido unas declaraciones... De hecho a Mení... Porque... Tíos... O sea... Hay veces que la prensa ya es ridícula... Decían que... Benzema... Podía ser... Eh... Campeón de la Champions... Balón de Oro... Y campeón del Mundial... En una misma temporada... Pero es que no ha jugado ni un solo minuto... Benzema... No ha estado ni en la... Ni en la concentración... Fue convocado... Pero se fue por lesión... Es como si dijeras que el culpable del fracaso de España... Es Gaia... No tiene ningún tipo de sentido... De hecho... El entrenador francés dijo que... Le preguntaron... Eh... Convocarás a Benzema para la final... Y dijo... Mira tío... Siguiente pregunta... Porque la verdad... Es... Es... O sea... Es de tontos... Chouameni... Habló sobre este tema... Y dice que... Ha hablado con Benzema... Pero simplemente para que... Eh... Simplemente lo que ha pasado es que Benzema le ha dicho... Que está muy contento por ellos... Eh... Benzema... Hostia... Si Francia acaba ganando el Mundial... Va a ser duro para Benzema... Yo si fuera Benzema estaría jodido... Porque... En el 2018... Supuestamente era el mejor jugador... O el jugador más referencia... No fue convocado... No fue convocado... Por el tema de Valbuena y todo eso... Y este año que había sido convocado... Como vuelvan a ganar... Hostia... Francia habrá ganado... Dos Mundiales... De su historia... Habiendo ganado... Uno... Solo con anterioridad... O sea... Francia tenía uno... En el 2018 consiguió la segunda... Y ahora puede conseguir la tercera... Pues de tres... Dos... Estabas... En edad de convocar... Y eras uno de los jugadores... Más importantes franceses... En el mundo... Y no has sido convocado... Y han ganado los dos sin tío... O sea... Si yo fuera Benzema... Me dolería... Me dolería en el alma... Eh... ¿Qué más? Nada... Simplemente chicos... Que sepáis... Que el Atlético de Madrid... Es el equipo... El club... Con más jugadores en la final... Hay varios jugadores del Atlético de Madrid... Tanto en Francia... Como en Argentina... Y... Y también... Hay... Una serie de maldiciones en el mundial... Que... En este mundial... Alguna... Se va... Se va... ¿Cómo se dice esto? Se va a romper... Una de ellas... Eh... Es que el campeón no suele ganar... No suele pasar la fase de grupos... Francia ya la ha pasado... Y no suele ganar... Desde la época de pelea... No se gana... No repite campeón... Y la otra es que el campeón de la Copa América... No suele ganar... También... El jugador que suele ganar... El balón de oro... No suele ganar el mundial... Y Benzema... Ha ganado el balón de oro... Pero es verdad que no ha sido... No ha acabado jugando con Francia... Con lo cual... Esa maldición... Veremos si se cumple... En fin... Esto es lo... Un poco las cosas así... Que han ido pasando... Hoy... En el análisis en frío... Y... Y bueno... Vamos a estar haciendo otros vídeos... Donde vamos a ir comentando... Comparativa entre la selección argentina y francesa... Vamos a comentar también... Un poco... Con quién vamos a ir los culés... Porque obviamente... Muchos irán con Argentina... Pero no hay ningún jugador culé... Y en cambio en Francia... Tenemos a Koundé... Y tenemos a Dembélé... Así que bueno... Hoy hay vídeos por hacer... Hay vídeos por hacer... Así que... Nada... Lo voy a dejar aquí... Nos vemos en próximos vídeos... De vuestro amigo vecino... Venom... Suscríbete... Yo soy un spider, soy tu leer